Contrataciones de bandas, solo las mejores Amigo, tú que siempre la ves, platicale a ella Que sin ella no puedo vivir, que me hace falta Que perdone todos mis errores, que yo lo siento Que mi corazón no aguanta más, yo más no puedo Amigo, dile por favor, que siempre pienso en ella No ha pasado una sola noche, que yo he dormido No tiene caso de vivir, y más sin ella Dale un abrazo de mi parte, que me muero por ella Amigo, dile por favor, que muero por ella Mis días y mis noches son solo una melancolía Mis sueños se convierten en una pesadilla A la que vuelva conmigo mi mejor amigo Y esta canción es para ti chiquitita Pero con bandas, joyas de rey Joyas de rey Amigo, tú que siempre la ves, platicale a ella Que sin ella, que sin ella no puedo vivir, que me hace falta Que perdone todos mis errores, que yo lo siento Que mi corazón no aguanta más, yo más no puedo Amigo, digo por favor, que siempre pienso en ella No ha pasado una sola noche, que yo he dormido No tiene caso de vivir, y más sin ella Dale un abrazo de mi parte, que me muero por ella Amigo, dile por favor, que muero por ella Mis días y mis noches son solo una melancolía Mis sueños se convierten en una pesadilla A la que vuelva conmigo mi mejor amigo ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!